Esto es el sanchismo, señorías. Un momento, señor Arano. Cerérense, señorías. Cerérense. Señor Cerdán. Y a ver si le llama la atención de una vez también. ¡Caramba! Los ánimos están muy caldeados en el Congreso de los Diputados. Estamos viendo prácticamente situaciones que superan cualquier línea roja del decoro debido sobre todo a la gran carga de frustración en los partidos de la oposición por haberse sentido engañados y sobre todo por haber pasado como auténticos inútiles al no haberse dado cuenta del engaño al que les trajo, al que les llevó el pacto entre PSOE y Bildu para reformar una ley por la puerta trasera que permite la escarcelación la reducción de pena, mejor dicho, de 44 tarras, de los cuales 7 sí que serán escarcelados. Y dentro de esta nueva anomalía de este territorio desconocido en el que se encuentran Vox y Partido Popular ante su electorado, cada cual está tratando de reaccionar como puede tratando de salvar su dignidad porque muchos además lo he visto en mi canal me habéis escrito diciendo que le vais a negar el voto a un partido u otro en las próximas elecciones. Y cuidado porque alguien aquí podría perder algo pero sobre todo el que podría ganar en todo esto puede ser el mismo Pedro Sánchez. Tal vez tengamos que pensar en un voto un voto para el menos malo de todos ¿no? Porque si no aquí, bueno el ascensionismo entre Partido Popular y Vox solo solo favorecería a quien muchos quieren precisamente que no esté gobernando más ¿no? Cuidado, cuidado con las reacciones y tanto Partido Popular como Vox están tratando de medir precisamente las reacciones con el fin de evitar precisamente o el trasvase de voto hacia otras fuerzas recordemos bueno porque ahora Alvise está en bajas pero está calentando que sale Rubén Gisbert en fin veremos cosas que pueden cambiar pero los partidos políticos del Popular y Vox que duda cabe de que tienen que gestionar muy bien esta situación para no perder la confianza de sus electores y si bien el partido de Vox ha actuado con una medida que veremos si se va a concretar te hablaré en este vídeo de en qué consiste la medida del Partido Popular la verdad que es de película de Disney tremendo no sé si con eso hasta incluso van a perder más votos es increíble la inocencia y la poca visión que siguen teniendo los líderes y los asesores del Partido Popular quédate conmigo en este vídeo que vamos a hablar de todo esto al igual que vamos a hablar del exabrupto en el Congreso de un diputado precisamente del Partido Popular que hasta el gorro de frustración pierde auténticamente los papeles desde el estrado llamando al final al Partido Socialista Obrero Español un estiércolero moral no te lo pierdas porque este vídeo va a ser bastante interesante para saber cómo dirigir tu voto de aquí a un futuro venga vamos con el vídeo así es los ánimos entre la oposición son realmente calientes y las reacciones cómo van a reaccionar en las próximas horas ante este error cómo lo van a comunicar a su electorado puede hacerles perder bastante votos si bien si bien Vox parece haber identificado a una persona que ha levantado la mano ha asumido la responsabilidad y ha dicho aquí estoy mi cargo está a disposición del partido y veremos si va a concretar esto en una real dimisión yo creo que salvaría los muebles a Vox una dimisión en estos términos tenemos aquí The Objective última hora de ayer el portavoz de Vox en la comisión de justicia del congreso ofrece su dimisión por su error no vamos a leer la noticia nos basta con esta información que yo creo que va a ser suficiente como para que los votantes de Vox vean en el partido un partido que ante los errores no quiere actuar como Pedro Sánchez escurrir el bulto y permanecer anclado y atornillado al poder sino que es capaz de autorresponsabilizarse incluso son los mismos diputados que tienen esa honradez como para reconocer que el error cometido va a tener que suponer la pérdida del privilegio político obviamente pero claro esto va a hacer por ejemplo el Partido Popular con González Pons que ha sido señalado como el responsable de esto van a tener van a responder de la misma manera porque cuidado porque si Vox hace este movimiento en el tablero y el Partido Popular no lo hace esto provocará mucha indignación entre los votantes del Partido Popular y un posible trasvase de votos del Partido Popular a Vox porque habrá votantes del Partido Popular que verán en Vox un partido con mucha más agallas con mucha más franqueza a la hora de afrontar los errores y asumir las responsabilidades tú me dirás si un tipo como González Pons a dónde va a ir si se va de la política bueno en todo caso va a ser eurodiputado no obstante lo que llama mucho la atención es la medida a lo Disney la paga fantas que ha puesto en marcha el Partido Popular que según el país parece que va a pedir disculpa a pedir disculpa a través de un SMS como si esto la verdad que eso sería indignante yo soy votante del Partido Popular y como respuesta obtengo un SMS digo que tú crees que con un SMS vas a asumir la responsabilidad y que solo con esto es suficiente creo que es jugar demasiado inocente y demasiado mundo de yuppie creer que solo con un SMS se puede hacer crear un electorado que se asume así la responsabilidad del error vamos a leer en que consiste solamente el titular el PP envía un SMS a todos los afiliados culpando al presidente del gobierno y Bildu de poner en la calle a 44 terroristas antes de tiempo el mensaje remite a un vídeo de Alberto Núñez fijó en Youtube con las explicaciones del líder popular sobre el error de su partido al apoyar una reforma que permitirá escarcelar algunos presos etarras no vamos a leer la noticia sí que me gustaría ver el vídeo vamos a ver si está he mirado he buscado ese vídeo en las redes y no lo he encontrado y no sé hasta qué punto este es un bulo del país pero de verdad si esto lo ha hecho Alberto Núñez fijó creo que va a ser una medida que hasta incluso va a perjudicar más al partido en este tipo de momentos hay que estar a las alturas a la altura de la situación y mostrar mayor contundencia y ser más consecuente y asumir más responsabilidades ¿no? pero esto no es lo único que ha dado lugar a toda esta situación hay otra cuestión que es la frustración manifestada ayer en el Congreso de los Diputados por un diputado del Partido Popular que llamó al PSOE estircolero moral fíjate aquellos que asesinaron a más de 850 españoles por el simple hecho de ser españoles de defender la libertad y de defender la democracia y los derechos de todos los que estamos aquí más de 850 héroes que ustedes insultan cada día con su blanqueamiento de la banda terrorista de la ETA y sus herederos sí señor Iñárritu sus herederos los herederos de ETA ustedes Bill ustedes pactan con un terrorista el señor Otegi no puedo no puedo resistirme a preguntarles en qué clase de estercolero moral ha convertido Sánchez al Partido Socialista en qué clase de estercolero no, sin vergüenza es usted señor señor Cerdán y no lo digo yo lo dicen muchos de sus compañeros pero no tienen miedo cuidado no se hagan no se hagan los dignos señor Cerdán no nos venga con esa falsa dignidad la dignidad para decirle a Sánchez que no esa es la dignidad que queremos ver y no esa falsa dignidad que dice usted con esa educación que le caracteriza tiene usted la misma dignidad con los herederos de ETA que con los herederos de Franco no señor Cerdán no amenace señor Cerdán y a ver si le llama la atención de una vez también caramba brutal brutal este gesto de frustración al vicepresidente no estaba Francina Mengol estaba vicepresidente de la cabra fíjate la cara de se parece un cerdito vietnamita Santos Cerdán brutal fíjate la cara la cara de Santos Cerdán tremendo a ver cómo responde ante esta situación el mismo hay aplausos de la bancada de Popular y vamos a ver qué contesta el vicepresidente de la cámara que tiene que estar alucinando señor Deolano señor Deolano serénese serénese se lo pido ¿de acuerdo? serénese serénese le ruego que se le serene y le llamo por primera vez al orden ¿de acuerdo? le llamo al orden por primera vez continúan serénese señorías serénese esto es el sanchismo señorías un momento señor Deolano serénese este es el sanchismo buscar serenar apaciguar a través de caricias felaciones morales hacer sentir a la gente feliz y ya está ese es el sanchismo serénese serénese continúe cuando quiera señor teoría serénese es una buena oportunidad de demostrar si efectivamente estoy en lo cierto o estoy exagerando y estoy siendo injusto con ustedes la reforma de la ley orgánica 7-2014 que puede llegar a beneficiar a estas alimañas de las que les estoy hablando que puede beneficiar a los peores asesinos de ETA está en su mano está en manos del señor Bolaños que esta reforma no vea la luz el Partido Popular ya la ha retirado del orden del día del Senado para darles a ustedes al gobierno tiempo a corregir el error un error que hemos cometido todos los grupos de esta cámara al menos al menos señoría todos los grupos que tenemos algo de dignidad y que estamos del lado de las víctimas está en su mano que esa ignominia no ocurra está en su mano retirar esa ley y traer la transposición de la directiva sin enmiendas tramposas está en su mano que los asesinos hay que recordarlo la transposición se ha utilizado la transposición de la ley para meter una enmienda por la puerta colarla que no tiene nada que ver con la transposición con el fin de beneficiar a la reducción de penas de los terroristas cumplan íntegramente las penas no parece mucho pedir señorías no hay que ser demasiado digno hasta el señor Cerdán estoy seguro que es capaz de entenderlo si lo hacen si ustedes retiran esa ley yo retiraré mis palabras y les pediré disculpas por haber afirmado que el PSOE es hoy un estercolero moral pero tienen que hacerlo y lo repite y lo repite debe pedir disculpas por haberle llamado estercolero moral si ustedes lo retiran ustedes ya no serán estercolero moral seis días les hemos facilitado ese tiempo señorías tienen que elegir entre estar con las víctimas o con los asesinos es muy simple señorías tienen que elegir entre estar con la dignidad o con la ignominia es sencillo señorías mucho me temo mucho me temo que no voy a tener que desdecirme de mis palabras mucho me temo que entre Sánchez y la dignidad elegirán Sánchez que entre las víctimas y las alimañas de ETA ustedes hoy el PSOE elegirá ETA entre Sánchez y las víctimas elegirán Sánchez entre Sánchez y la libertad elegirán Sánchez entre el estercolero moral y la dignidad está en su mano saber que eligen nada más y muchas gracias brutal brutal intervención fuera cruzando todas las líneas pero es que este gobierno está cruzando también toda la línea al final si quieren guerra pues va a ser guerra ¿no? es que a través del engaño a través del subterfugio ¿no? con nocturnidad y alevosía crear ese tipo de trampas ¿no? vale que hay que ser vigilantes pero es que ¿cómo la política no puede reducirse a eso ¿no? a un juego de psicópatas de trileros de maleantes de gangsters que están ahí y nosotros viéndoles y aprendiendo y dice oye y la gente claro dice oye si ellos actúan así pues yo también quiero actuar así y para nosotros no está la impunidad no está el aforamiento ¿no? entonces se arroga esa clase política unos privilegios de hablar de esta manera que yo repruebo por mucho que me saca los ánimos ¿no? me lo calienta repruebo en todo caso la actuación de este de este diputado no la puedo justificar al igual que no voy a justificar la actuación del gobierno obviamente pero es que estamos hemos llegado a prácticamente ver matones que entre el engaño el chantaje la extorsión pues ha convertido la política a esto básicamente este gesto de este diputado del partido popular no es más que la la demostración ¿no? aquí venimos a la interpretación psicológica sigue en un canal de psicología la demostración de una frustración de una impotencia a la que te lleva el estar constantemente en alerta sometido a este juego como aquel que convive con un psicópata con un maltratador verbal o con una maltratadora verbal y que llega un momento que ya no puede más y su frustración la paga con un gesto físico con un gesto físico que le convierte en victimario ¿no? y ahí es donde se invierten los roles y el victimario real a través del juego de extorsión y desgaste consigue que la víctima en un gesto de frustración se pase todas las líneas de lo que es legítimo de lo que es a veces incluso legal y se convierte en agresor ¿no? y esto es lo que le ha pasado a este diputado ¿no? hoy se hablará mucho de esa agresión verbal del diputado del partido popular a los diputados del PSOE pero tal vez se pierda de vista que todo esto viene como consecuencia de engaños engaños embustes embustes y un desgaste continuo por parte de unas personas que están apoyando a unos criminales y que actuando dentro de la legalidad o al margen de la legalidad no dejan de estar haciendo un juego de engaño extorsión engaño extorsión y someter a toda la clase política y a los españoles a ese bochornoso espectáculo esta es mi conclusión este es mi punto de vista pero como siempre quiero conocer el tuyo ¿estás a favor de que el congreso se convierta en un lugar donde se puedan decir estas cosas? ¿estás a favor de la reacción de este diputado? ¿crees que es correcto actuar de esta manera? independientemente de que haya algo que lo motive o no ¿justificas y apruebas este comportamiento? pese incluso a generarte una satisfacción interior por cierto te ha generado la misma satisfacción lo tengo que admitir a mí me ha generado satisfacción esto pero no lo apruebo hay muchas cosas que generan satisfacción pero muchas veces debemos ser capaces de ponerle freno a la tentación porque cayendo en la tentación es cuando acabamos perdiéndolo todo y me refiero a muchas cosas que suceden en la vida que muchas veces por caer en la tentación pues un engaño sentimental un robo una omisión una información que se oculta etcétera al final puede provocar mucho daño en terceras personas esta es mi conclusión te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo